En su casa, en su casa los Rams, la pelota no salió, Ferraréz con el servicio hacia atrás ¿Quién le va a pegar? Mancuello, el disparo, Gil Alcalá, el rebote, ¡gol! Parte de Robles, un tirenera, esa acción, el tipo busca por un costado, remata, portería Me parece que lo de, es cómplice Gil Alcalá, había sido realmente figura y factor Había sido muy importante para Xolos, es un remate fuerte, pero mucho, fácil, digamos, de controlar Va exactamente donde está parado, se pudo haber quedado con ella, decide dar un rebote Le deja la pelota por ahí, un tenis balón, Araujo que no es...